¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Bourbon y la segunda parte de la actualización de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ha llegado a Marvel Future Fight y vamos a ir ya mismo a mostrarles cómo es el nuevo uniforme y el nuevo Tier 3 de Groot ya lo he subido, quería ganar tiempo de vídeo, que no sea tan largo como siempre hago vídeos largos y mucha gente no le gusta y vamos a compartir ya mismo con ustedes sus habilidades la habilidad 1 es como un látigo que atrae a los enemigos y los golpea la 2 es un salto y más latigazos, bastante genéricas, no tienen demasiados potenciadores salvo ese aumento de ataque de energía, ¿what? ¿Y eso de dónde salió? Ok, ese potenciador no sé de dónde salió muy raro eso ok son habilidades que no tienen muchos potenciadores la habilidad 3 en cambio es la que tiene la acumulación y es la que necesitamos usar para abrir nuestra rotación golpea el piso y salen unas ramas, unos proyectiles de madera bastante buena la habilidad la 3 es la que hace team up con Starlord que la vimos en el trailer de la película y la verdad generan caos en la pantalla la 3 es un mini spoiler de algo que pasa en la película para quienes no la vieron todavía no voy a decir de qué se trata para quienes sí la vimos sabemos perfectamente a qué escena se refiere y la habilidad tier 3 que compartimos en el vídeo de ayer Groot grita bastante fuerte su nombre dos veces genera un bosque y después de golpearnos un montón los árboles caen sobre los enemigos tenemos como práctica para ver una rotación tentativa a mí mucho no me convence pero bueno, vamos a verla dice que ejecutamos la 3 tenemos que esperar ejecutamos la 4 y después la 5 ¿por qué digo que no me gusta esta rotación? porque nos hace tener un delay en la habilidad 3 y si queremos usar a Groot con algún tipo de proc con un obelisco con un CTP de energía o con un CTP de destrucción esto no nos conviene hacer este delay porque va a activar nuestro proc antes de tiempo si esperamos antes de bueno, se me salió mal si esperamos para cancelar en la habilidad 4 bueno, dice que me volvió a fracasar pero dice lo que dijo decía si esperamos, como dice acá en activar la habilidad 4 el proc del CTP se va a activar y entonces va a hacer que nuestro combo falle lo cual no está bueno y en la segunda opción es empezando con el tier 3 ¿por qué nos dice que empecemos con el tier 3? dice cualquier cosa pero no importa se los voy a mostrar acá acá no porque la habilidad 5 si la cancelamos en otra habilidad no hace nada entonces eso está técnicamente mal porque no podemos pasar el proc la habilidad 5 es la que tiene el aumento de daño de 100% en un ataque entonces esto queremos que lo pase a la habilidad siguiente pero si la habilidad se cancela de inmediato el efecto no aparece y si el efecto no aparece ese 100% de ataque lo perdemos entonces es por eso que en el combo nos pide que rotemos primero con la habilidad de tier 3 cuando la tengamos disponible obviamente y después seguir con la rotación porque la habilidad de tier 3 se puede cancelar de inmediato en otra habilidad pero como digo no me gusta ese delay en la habilidad 4 porque puede activar así el siguiente proc de nuestra de nuestro CTP antes de que lleguemos a la habilidad 5 que es la que nosotros queremos alinear que nosotros queremos alinear el proc de nuestro obelisco con este proc entonces son los dos juntos hacen mucho más daño que primero uno y después el otro sería una pérdida de tiempo así que vamos a ir yo mismo a probar el traje en un jefe mundial bueno y acá estamos como siempre en nul esta vez una fase un poco más alta en la fase 14 creo que por requisitos Groot puede ir bastante más arriba pero me parece que con mi cuenta con mis cromos mi equipación actual el límite de Groot es fase 14 pero no porque sea un mal traje obviamente Groot ahora está diseñado para hacer daño no como antes que era un soporte igualmente como lo mencioné en el video del otro día el de ayer yo los últimos dos uniformes de Groot no los compré que fueron Infinity War y el navideño porque ninguno de los dos tenía el soporte que tenía Baby Groot y tampoco tenían el daño que podía llegar a tener otro personaje entonces no le veía mucho sentido gastar cristales en uniformes que no aportaban en nada a mi cuenta este sin embargo es un uniforme que yo veo ya de por sí la velocidad de movimiento que tiene es brutal es muy similar a la de otros personajes que tienen velocidad de movimiento alta y eso nos va a permitir esquivar muchos de los ataques de los jefes mundiales y si bien veo que Groot tiene bastante daño y no les mostré el propósito de mi equipación ahora se lo voy a mostrar no sé si tiene suficiente daño como para ir a fases más altas todavía está yendo bastante rápido para no voy a hacer usar la habilidad tier 3 porque faltan menos de dos barros para pasar de fase perfecto y tenemos la habilidad tier 3 lista la habilidad 2 se desqueda la animación incluso aunque no tenga blanco bueno decía que tengo la habilidad tier 3 ya lista para empezar en esta rotación lo cual deberíamos hacer bastante daño no tanto como me hubiera gustado y ahora tengo que correr para esquivar este ataque y por suerte como dije la velocidad de movimiento que tiene Groot es espectacular miren lo rápido que va me hace acordar a Iron Man incluso de lo rápido que se mueve o incluso a Wave Wave creo que es la más rápida de todo el juego pero este Groot es bastante bastante rápido menos mal que me guardé mis habilidades porque justo Null saltó y iba a perder todo el daño estamos a la mitad del tiempo ya dos minutos y medio y ya estamos en las 22 vidas debería no tener ningún problema para terminar esta fase en teoría también depende mucho de que Null se deje pegar a ver a ver a ver si podemos llegar ya a la fase del dragón y esquivar la fase que viene no tiene el suficiente jugo el suficiente daño como para saltearla pero igualmente estamos bastante bien nos quedan dos minutos y solamente quedan 14 vidas restantes y tiene aguante Groot fíjense que se comió le pegaron dos veces esos esas cosas violeta que suelen ser bastante daño en personajes y Groot la aguantó perfecto ahora viene el dragón y como siempre nos paramos atrás de Null y ahora vamos para atrás mejor dicho hacia adelante y Null le va a tirar su simbiote a la nada no se preocupen porque ahora Groot seguramente se cubre cuando use sus habilidades tenemos la habilidad tier 3 como para saltear la última fase la curación de Groot está en la 5 recuerden no tiene el suficiente jugo que lástima faltó una vida nada más y no me quiero arriesgar a que se muera que maldito saltó justo justo y no me queda nada para ya está uff las últimas 7 bueno un minuto queda nada más las últimas 7 vidas y ahora vamos a intentar robar un poco de daño en esta fase fíjense que Groot aguanta un montón esta fase que por lo general mata a muchos personajes le bajamos casi 4 barras con el tier 3 incluido si fenómeno pero le bajamos casi 4 barras y aguantó los golpes es muy fuerte tiene mucha supervivencia Groot en los jefes mundiales quizás no en jefes mundiales más altos pero acá la tiene y faltando 30 segundos terminamos la fase y es por esto que pienso que Groot no tiene poder como para ir más arriba si bien ha mejorado un montón y tiene muchísimo daño quizás no es suficiente como para ir más arriba y quiero compartir con ustedes antes de dar por terminado el video la animación primero la equipación con la que hice eso tengo URUS solamente de ataque físico y uno de índice de crítico tengo una mejora de tipo de fase 5 tengo un conjunto de fuerzas juzgable en fase 6 nada más no tengo su artefacto su uniforme está recién comprado no lo he subido y lo hicimos con un obelisco de inmunidad a romper guardia con un aumento del 200% podrían equipar un CTP de energía o un CTP de destrucción reforjado pero si hacen el delay que les recomienda en la prueba de habilidad en el combo de sugerido entonces el CTP que le va a Groot es IRA porque les aseguro que haciendo ese delay se activaron los procs un montón de veces en las pruebas que hice recién antes de empezar a grabar y no podía nunca alinear el proc del CTP del obelisco perdón con el proc de la habilidad 5 siempre se activaba el obelisco cuando estaba haciendo el delay de la 3 a la 4 entonces pienso que lo que hicimos en el video recién de cancelar todo en la 5 y que empezar la rotación con el tier 3 cuando esté disponible es la mejor opción para Groot y antes de mostrar la animación que es excelente que voy a hacer un corto de ella les quiero pedir por favor que le den un like al video si les gustó que se suscriban al canal que me ayudan un montón que compartan así llegamos a más gente y ahora sí les voy a mostrar la animación solamente con este nuevo traje espectacular es un calco a lo que fue el inicio de Guardianes de la Galaxia volumen 2 perdón si hablé por encima pero espero que les haya gustado igual que a mí obviamente estos dos trajes no los tengo no van a aparecer en el corto ya vi en los comentarios que siempre me dicen que me falta un traje y sí estoy eligiendo al personaje que siempre me falta un traje no siempre pude comprar todos los trajes como estoy haciendo ahora así que nada espero que les haya servido es mi primera impresión quizás haga un segundo video mejorando un poco la equipación poniendo un UCTP y yendo a fases más altas o jugando con otros jefes si quieren verlo déjenmelo en los comentarios y por ahora me despido soy Kid Burbon nos vemos la próxima hasta luego